Hola, en este vídeo os planteo los siguientes objetivos, por un lado quiero presentaros dos tipos de producto final que podemos tener cuando hacemos una revisión de literatura, por otra parte que conozcáis o mostraros cuáles son los pasos o tareas que son necesarios llevar a cabo para completar una revisión sistemática de literatura y cuáles son las habilidades que deberíais tener para poder completar estos pasos. Empecemos por ver qué es una revisión de literatura, básicamente es resumir o reflejar lo que se ha publicado sobre el tema que nos interesa, lo de publicado lo he puesto entre comillas porque no necesariamente tiene que estar publicado, tiene que estar accesible, a veces son cosas que se publican en artículos de revista, hay otras cosas que se publican en páginas web, hay otras cosas que se publican en congresos y hay veces que hay cosas que no se publican pero que es un material que tienen diferentes autores o investigadores y que los pueden hacer llegar vía contactos que podáis tener o una red de trabajo en la que os insertéis, entonces hay que tener en cuenta que es recoger lo que se ha trabajado sobre el tema independientemente de que esté publicado o no, por supuesto cuanto está publicado es mucho más sencillo tenerlos. Estas, cuando hagamos, cuando hacemos estas revisiones de literatura, a veces el resultado que estamos buscando es precisamente comentar el resumen de todas las cosas que hemos ido localizando en este trabajo de revisión. Por supuesto si queremos hacer esto tenemos que tener en la cabeza una pregunta de investigación o un conjunto de preguntas que queremos respondernos cuando nos acercamos a lo que otros han escrito o publicado o investigado sobre un tema y esto lo podemos resumir de dos formas, de una forma cualitativa donde podemos hacer por ejemplo un estudio bibliométrico donde se diga que cosas se han publicado en que revistas o con que métodos o con que procedimientos o de que modo se han hecho estas investigaciones u otra forma también de resumen cualitativo es que hagamos una integración de las principales conclusiones de un conjunto de estudios que son los que hemos seleccionado. La otra forma de hacer una revisión de literatura y resumirla es utilizando un meta análisis que es una integración cuantitativa mediante procedimientos estadísticos de los principales resultados de las investigaciones para calcular un valor de efecto conjunto con algunos estadísticos asociados a lo mismo. Esta es una de las formas donde podemos canalizar nuestro trabajo de revisión pero la mayoría de las veces hacemos una revisión de literatura simplemente para crear un marco teórico donde encajar la investigación en la que estamos realizando una investigación que puede ser un ensayo, un informe, un proyecto de investigación, una tesis o un artículo. En estos casos lo que queremos saber es en detalle qué es lo que se ha publicado sobre el tema, desarrollar ese marco teórico o establecer unas hipótesis de partida para trabajar en nuestra investigación. Las principales razones por las que podemos abordar una revisión de literatura os las he reflejado en la transparencia, bueno realmente os he puesto seis que a mí se me ocurren como muy habituales pero por supuesto podéis tener algunos otros motivos que yo os invitaría que después de repasar estas seis que yo os comento los señaláis en vuestra lista de por qué hago una revisión de literatura. Normalmente uno de los principales motivos es para saber lo que ya se sabe sobre un tema en el cual estamos trabajando. Otra es para aprender de cómo hacen las cosas los investigadores que han trabajado temas parecidos a las nuestras. A veces lo que queremos es saber cómo han tenido éxito para poder hacerlo igual de bien que ellos y otras veces lo que queremos es evitar cometer los errores que ellos han cometido y que muchas veces nos lo informan a través de la sección de limitación o limitaciones de los artículos que publican. También otro de los aspectos por los cuales abordamos una revisión de literatura es para crear un marco teórico o un marco de cuáles son las metodologías con las cuales se puede abordar problemas similares a los nuestros. Gente que tenga preguntas de investigación parecidas a las que nosotros queremos abordar, saber con qué métodos de recogida de datos, de análisis de datos o de procedimiento de protocolo de la investigación han realizado su trabajo. También es muy útil hacer una revisión de literatura cuando lo que quieres es recoger el conjunto de variables e investigar o establecer cuál es la relación que previamente se ha detectado entre las diferentes variables que vosotros queréis manejar. Esto por supuesto os va a dar pie a identificar líneas de investigación futura que queréis aprovechar en vuestra investigación y que al menos podréis justificarla con gente que ha dicho que esto era necesario investigar. O sea que os va a dar pie a asentar vuestras preguntas de investigación en necesidades que gente anteriormente ha dicho que era necesario estudiar. Y por último en la lista que yo os he seleccionado una revisión de literatura os va a dar material que os va a permitir por un lado interpretar mejor los resultados que estéis obteniendo en vuestra investigación y al mismo tiempo os va a permitir discutir estos resultados comparándolo con resultados previos que han obtenido otras personas. Y por supuesto si tenéis otros metidos podéis añadirlos a la lista de por qué hacer una revisión de literatura. Como os comentaba al principio hay como dos grandes bloques de resultados o de tipo de resultados que podemos hacer al final de una revisión de literatura. El primero es crear un marco teórico, un marco teórico que luego al final vais a incorporarlo a vuestro informe de investigación, a vuestro trabajo final de máster de tipo profesional, a vuestro artículo científico donde vais a hacer una investigación obteniendo datos de cualquier clase. Esta es una de las formas y luego la otra forma es hacer una contribución que se base precisamente en la revisión de literatura. Es decir, cojo todos los materiales que he seleccionado, todos los artículos o todas las referencias que he seleccionado en esta revisión las integro y esa es mi contribución, mi artículo, mi investigación. Para la primera parte que es crear el marco teórico lo que necesitaréis es una serie de competencias básicas de revisión de literatura. Estas competencias básicas las necesitaréis también si lo que estáis haciendo es un artículo puro de revisión de literatura. Por tanto, esta segunda forma o este segundo tipo de revisiones de literatura incluye todas las habilidades, pasos o etapas que se incluirían en una de las anteriores. Estos pasos os los reflejo en esta transparencia. Básicamente, lo primero es fijar cuáles los objetivos que os planteáis, la pregunta de investigación y el protocolo con el cual vais a trabajar en esta revisión de literatura. A partir de ahí tendréis que seleccionar el tipo de referencias con las cuales vais a manejar. Es decir, si os vais a centrar solo en artículos, si vais a incorporar también libros o si vais a usar solo artículos publicados o también vais a incorporar algún tipo de material no publicado o algún otro tipo de fuente un poquito más difícil de localizar. Y también vais a comentar en este segundo paso cuáles son las bases de datos que os van a servir de apoyo o los sitios donde vais a consultar o buscar la bibliografía. A veces serán bases de datos, a veces serán listados de referencias o cualquier otro tipo de fuente en la que queráis alimentaros. El tercero de los pasos es la búsqueda propiamente dicha y a partir de ahí tendréis que filtrar y gestionar las referencias que os han, que habéis localizado para posteriormente en el quinto paso extraer la información de las referencias seleccionadas y acabar escribiendo un informe de investigación en formato artículo, ensayo o propuesta. Para hacer estos pasos necesitáis dos capacidades básicas, por un lado capacidades relacionadas con la búsqueda de información y por otro lado capacidades relacionadas con la selección crítica de no solo de los artículos sino también del resumen de los contenidos que son importantes o pertinentes para los objetivos que vosotros estéis buscando. Y estas capacidades las podríamos ver con un poquito más de detalle desglosándola en una serie de habilidades que serían necesarias para vosotros. Tenéis que ser capaces de planificar esta revisión identificando tareas, tiempo, recursos, que uno de los recursos esenciales van a ser las personas que van a participar. Tenéis que justificar la pregunta de investigación, poder buscar referencias en diferentes bases de datos y así una serie de habilidades que tenéis aquí listadas en la transparencia. Por último, resumiros lo que hemos hecho en este vídeo. Yo creo que en estos momentos seréis capaces de clasificar los dos tipos principales de resultados finales de un trabajo de revisión de literatura. Podéis enumerar cuáles son los principales pasos de una revisión de literatura y también tenéis una idea más o menos aproximada de cuáles son las habilidades que deberíais tener para poder llevar a cabo estos pasos de manera eficiente. Tenéis un par de referencias que podéis consultar si queréis algo de información adicional sobre el tema.